Música Que las personas tuvieran más como esta red de seguridad de alguna forma, o sea que pueda ser Ah mira, puedes intentar abrir tu negocio y si fracasa lo puedes cerrar fácilmente En caso de que fracase, no sé, hay un programa de apoyo para el emprendedor para que se levante De tal forma que el lado, sobre todo el que da mucho miedo, que es el del fracaso, que pudiera mitigarse un poco Alguna forma de que la gente no tenga que empezar desde cero si las cosas no salen como las están planeando El emprendimiento se ha convertido, digamos que ahorita todo eso es en un emprendimiento de elite, ¿no? Si tú perteneces a las principales universidades, el ITES o la UP, todo ese tipo de cosas Te va muy bien, ¿no? Pero sí es un nicho Y hay que llevar el emprendimiento a otros segmentos de la población Creo que deberíamos de tener un gobierno que esté impulsando más el emprendimiento y regulando menos Entre más emprendimiento tienes, mejoran todos los indicadores de bienestar de la población Como hace rato decías tú, ¿no? Hay más empleos, hay más innovación, hay más riqueza intelectual Se generan más patentes Entonces, ¿qué harías tú para estimular esa parte del emprendimiento? Bajar más fondos hacia los emprendedores donde, sobre todo que estos fondos vayan bien destinados en proyectos Y generar más proyectos con recursos del gobierno, apoyarlos y empezar, sobre todo, a traer inversión Felicidades, disfruten de ser Promesa Forbes Muchas gracias a todos Felicidades